Un comunicado. Exactamente. El foro de jueces del foro de familia hace un comunicado a la comunidad. No lo vamos a leer porque le expliqué hoy a la titular del foro que está redactado muy técnico. Entonces lo vamos a resumir en poquitas palabras como para que se entienda qué es lo que están diciendo los jueces a la comunidad, casualmente. O sea, hablando difícil para variar. Claro. La verdad que era difícil de... Si lo leíamos no se iba a entender. Entonces prefiero hacerlo de esta manera. A ver. ¿Qué nos dicen en este comunicado? Nos dicen a la comunidad. El total de causas ingresadas en 2022 fue de 321.345 causas. Esas son las causas oficiales por Suprema Corte. Estadística de Suprema Corte. ¿De acuerdo? Correcto. En todo el 2022 en el foro de familia. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí, hablamos solo de Provincia de Buenos Aires. Sí, correcto. ¿De acuerdo? ¿Cuántos juzgados hay en la Provincia de Buenos Aires de familia? 114. 114. Esos son los juzgados que tenemos de familia. En toda la provincia. En toda la provincia. ¿Atienden solo los casos de familia? ¿Los juzgados de familia? No. En las ciudades más chicas tenemos los juegos de paz, que también atienden los temas de familia. ¿De acuerdo? Pero de familia especializado, 114. ¿Qué nos dicen de esos 114? La realidad es que han multiplicado las causas. Tenían 3.000 causas de ingreso y ahora tienen 6.000. O sea, el doble. El doble de cantidad de causas en los mismos juzgados con el mismo personal. Dicen alta litigiosidad. Es complejo. Vacantes. Dicen, tenemos 20% de vacantes en los juzgados de familia. Y en ese 20% no está incluido, porque vacantes es cuando el juez ya no está más en el juzgado. Los que están de licencia, los que están suspendidos por un jury, los que tienen una causa disciplinaria, que es otro tanto importante, pero que no figura en ese porcentaje. Es mucho ese 20%. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué sucede con los juzgos vacantes? Lo explican también en el comunicado. Hay un grupo de jueces que son de la provincia, que son itinerantes, son poquitos para cubrir esos cargos. Cuando eso no alcanza, como en estos casos, es otro juez vecino el que cubre. Dice, por ejemplo, dan tres ejemplos en el comunicado. Moreno. Un juzgado de Moreno tiene 6.000 causas. Si atiende el de al lado, tiene otras 6.000. Vale decir, tiene que atender 12.000 causas, el mismo juez. Más allá que tenga dos equipos de trabajo. 12.000 expedientes que tienen un rostro humano en cada uno de ellos. Mucho dolor, muchas oportunidades o muchas necesidades muy urgentes. Sí, exacto. Cuota alimentaria, para empezar. La matanza, 4.000 en cada uno. Pilar, 6.000 en cada uno. Y hace el hincapié en un tema, que es el que me interesa que veamos. Tutela efectiva, dice. Que de esta manera, que para ellos es dramática y así lo ponen en el comunicado, en el contexto actual es imposible tomar audiencias en tiempo y forma. Escuchamos, ¿no? Es imposible tomar audiencias en tiempo y forma. Controlar hogares de niños y niñas. Escuchar a las víctimas de violencia, a niños, niñas y adolescentes, lo que supone una prolongación de los procesos que afectan todas las garantías para eliminar la vulnerabilidad por género, niñez y discapacidad. Lamento a los jueces que para ellos vulnerables sean solo género, niñez y discapacidad. Permítanme no coincidir en eso. Los abuelos, por ejemplo, también creo que son vulnerables y muchos, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, no es solamente eso. Pero bueno, decidieron poner esos tres términos. Y terminan diciendo, para ello el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben cumplir con sus obligaciones para con la sociedad. Para esa sociedad que los ha elegido. Porque dicen a lo largo del comunicado que ellos son elegidos por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo cual es cierto. El Senado en acuerdo con el Poder Ejecutivo. Le está exigiendo a este mismo Poder Ejecutivo, el que ganó ahora, ¿no? Sí. Bueno, este mismo que ganó ahora. El mismo. Exacto. Le está pidiendo que cumpla con sus obligaciones, que evidentemente no cumplió en los últimos cuatro años. Ahora, ¿me dejan que les dé una idea? Sí. A ver. ¿Qué pasa si los juzgados de familia empiezan todos los días a habilitar horarios? Y habiliten a la tarde, habiliten los sábados, habiliten los domingos, habiliten los feriados y trabajen. Les obliga a la Corte a pagar unas extras permanentes. Y tal vez el Poder Ejecutivo o provincial no solo dicte una emergencia en juzgado de familia, que evidentemente estamos viviendo. Porque le va a costar plata, decís. Mucha. O sea, lujo. Y bueno. Y vamos por el lado. La única forma que reaccionan es que nos va a costar plata. Bueno. Está bien. Hagamos como hacen otros países. Cuando hacen paro, trabajan el doble o no. Claro. Está bien. Esa es la inversa del paro que nosotros conocemos. Claro. Habilitemos a la tarde, habilitemos el fin de semana, habilitemos los días feriados, habilitemos los juzgados de familia para entender a estos niños que no están siendo escuchados, que no hay tiempo y demás. Y tal vez provocamos que lo que tienen que poner en un comunicado, porque claramente no los están escuchando, porque si no necesitarían un comunicado, se ve de otra manera. Es dramático por donde se lo mire. Es terrible. Porque nadie conoce, salvo que se choque con esa realidad, la profundidad y la magnitud de lo que implica un conflicto en un juzgado de familia. Todo lo que está en juego. Cuando no hay tiempo, cuando no hay plazos, cuando la dilación es el elemento constitutivo, definitivamente lo que hay no solo no es impartir justicia por parte de quien debe hacerlo, sino además una acumulación de injusticias permanentes. Porque además son expedientes, a diferencia del derecho penal, que nunca se cierran. Porque son expedientes que siempre están en perspectiva abiertos. Pero también tendrían que trabajar mucho más, Fati, en las cuestiones de mediación. Porque la mediación ayuda a que baje la litigiosidad, a que baje esa locura en los juzgados que acumulan y acumulan expedientes. ¿Por qué? Porque resolvés extrajudicialmente la cuestión, llegás a un acuerdo y además, para mí, yo que soy mediadora, es importantísimo porque las personas se ponen de acuerdo. No es un juez el que decide, sino que son las dos partes, el papá, la mamá, en el caso de que sea un chiquito, los que se van a poner de acuerdo y le van a decir a la mediadora, nosotros vamos a llegar a esta solución porque la necesidad la tiene el niño, no los adultos. Vos pensás que cuando ellos hablan de procesos prolongados, hay chiquitos que entran a la justicia, ya son víctimas por entrar a la justicia, a los 2, 3, 4, 5 años y están hasta los 18. O sea, pasan su vida judicializados, caminando pasillos, hablando con equipos técnicos, yendo a los juzgados. No es normal, no es normal. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Después volvemos, seguimos. Con lo importante y lo no tan importante. Pero esto, de verdad, que es trascendente. No queda en una anécdota. No queda en una anécdota. No queda en una anécdota. ¡Mamá!